Cuando la pelota pasaba al otro central, no salían hasta que el tanque Silva esté cercano ya al medio centro y ahí sí ya empezaban a presionar. Esta era la formación base del 4-3-3 que utilizamos en el Godel Cruz subcampeón, que terminamos segundo detrás de Boca Juniors, con dos laterales bien abiertos, con características muy ofensivas como Abecasis y Angeleri. Ángel González, un extremo clásico, bien volcado a la derecha, podría enrotar con Garro, Garro un centro delantero tirado afuera, lo hace muy bien por características, termina muy bien pegándose con el delantero, formando muchas veces una doble punta y dejarnos libre el andaribé izquierdo para la subida de Angeleri. Ese torneo de Angeleri y Abecasis fueron los dos laterales con más asistencia en el fútbol argentino y después la variante en cuanto a la movilidad que tenían los tres del medio. Muchas veces quedábamos en partido 4-2-3-1 con Paul Fernández, que nos daba por características la posibilidad de jugar ahí, la dinámica de Elías Gómez y Andrada siempre más dando el equilibrio de Jalil Elías y Andrada dando más el equilibrio. Un equipo con mucha dinámica, con muy buen pie, que sacaba muy bien la pelota de un sector al otro, atacando con mucha gente, muchos partidos terminábamos con Angeleri centrando, Abecasis llegando por acá, Paul Fernández los tres de arriba, Andrada equilibrando como dije antes y Viera y Cardón ahí bien altos. Era una característica que tenía el equipo. Dos centrales que se transformaban, dos laterales perdón, que se transformaban en extremos, los dos extremos bien cerca del morro cuando la pelota venía por acá y Paul Fernández y Elías haciendo de equilibrio o juntándose para asociarse con los laterales. Es un equipo que la transición ofensiva era muy buena, trabajaba muy bien la presión tras pérdida y que generaba mucho juego por las bandas. Bueno, en lo defensivo, ese godeo cru, lo que intentábamos hacer era presionar lo más alto que podíamos. Era un equipo muy dinámico, muy intenso, que nos daba esa posibilidad. Y después ya, cuando el equipo rival nos pasaba a la fase defensiva, la forma de presión que utilizábamos era la siguiente. Los dos centrales, rivales, los laterales, generalmente en el fútbol argentino están bien subidos. Y vamos a poner al media punta. Cuando la pelota la tenía el marcador central izquierdo, empezaba a orientar el morro García, el centro delantero nuestro. Cuando jugaban al derecho, el que empezaba a presionar era el interior izquierdo, ya con el recorrido de Andrada, el volante central, para tener siempre el equilibrio en esta zona y el extremo cerrándose de este lado, con la defensa bien cerrada. El que presionaba bien alto generalmente era Paul Fernández, Andrada recorriendo la espalda de Paul Fernández, Jalile Díaz metiéndose ahí atrás, y Ángel González en esta zona, y el morro retomando rápido esa zona central, que era lo que no queríamos perder. Un equipo bien cortito, bien cortito. Cuando el rival encontraba el lateral, ahí ya aparecía el extremo. Generalmente si estaba el lateral fijado, el extremo era el que venía acá. Si el lateral no tenía gente, el que tomaba el ascenso del lateral rival era Ángel Eri, ya chocando con él, y generando este duelo. Pero en general esta era la forma que teníamos de defender, con mucha movilidad de los dos interiores, tanto para presionar como para regresar a la zona defensiva. Bueno, pasamos a analizar el argentino Suño ya de este año, con un cambio de sistema, no de intención de juego, ni de estrategia, pero sí un cambio de sistema, con un 4-2-3-1, con Chávez, Sandoval, Torren, Quintana, y Elías Gomes, la defensa que jugó durante todo el año, Francis McAllister, Fausto Vera, que han rotado con Romero y con Moyano, los cuatro la verdad que han tenido un año muy bueno y han ido variando, el primer semestre Alexis McAllister, el segundo semestre Iván Coleman, Batagini por derecha, Auche por izquierda, que han cambiado, durante el partido han ido cambiando también, han jugado todo el año, el primer semestre el centro delantero Spinelli, el segundo semestre el tanque Silva, el cambio del sistema de lo que hicimos en Godoy Cruz a los argentinos, nos la da la característica a los jugadores, teniendo dos medidas a punta muy claritos y en un muy buen nivel, como Alexis McAllister, y el segundo semestre con Iván Coleman, nos daban esta posibilidad de jugar este sistema. Sosteníamos la amplitud, la amplitud con los extremos, los dos laterales pasando mucho al ataque, dos extremos que muchas veces, sobre todo Auche, ha jugado muchas veces de segunda punta, entonces nos ha dado la posibilidad de meterse ahí cerca del tanque Silva, con la subida de Elías Gómez, algo muy parecido a lo que habíamos hecho en Godoy Cruz con Garro y Anceleri, del otro lado igual, lo mismo que habíamos hecho con Ángel González, repetirlo con Batagini, y lo que nos daba a Becazzi es hacerlo con Sandoval este año, y la verdad que salió muy bien. En cuanto a idea de juego, muy parecida, un equipo corto, con la defensa marcando alto, la posibilidad de haber repetido casi la misma defensa durante todo el año te da funcionamiento, cuando uno repite prácticamente el once inicial, más allá de la idea que tenga, genera funcionamiento, genera mucho feeling entre los jugadores dentro del campo. Y luego ya en la fase defensiva, cuando el rival nos obligaba a meternos en nuestro campo, variando un poco de lo que hacíamos con Godoy Cruz, el inicio normal de los centrales, aquí la presión en ataque ya era distinta, ya arrancaba el tanque Silva, en este caso, en caso de que la pelota venga a este central, Alexis McAllister o Coleman, que estaban con el medio centro rival, cuando la pelota pasaba al otro central, no salían hasta que el tanque Silva esté cercano ya al medio centro, y ahí sí ya empezaban a presionar y a orientar para que el rival ya volcarlo para este lado y empezar a presionarlo en esta zona, algo que el equipo hizo muy bien durante todo el año, un equipo también parecido en cuanto a características, lo que era Godoy Cruz, muy dinámico, muy rápido en los recorridos cortos, muy agresivo para marcar, es quizás el fuerte del equipo, y después, tanto en Godoy Cruz como en Argentinos Junior, con centrales que tomaban riesgo, que daban mano a mano, y así en el equipo muy corto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!